Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están todos? La presenta es para decirles que por ahí leí que Silvestre va a hacerle la despedida a Lucas Dangón en los cumpleaños de un amigo este 12 de junio. Lo que no entiendo es por qué aún no se pronuncia con Hélder como algo oficial, porque siempre como con tanta intriga en el vallenato últimamente para todo, o sea, todo es un misterio. Pues ya sabe que Silvestre está buscando un nuevo cordonero, pero ¿por qué tanta demora para dar de pronto esta noticia? Los seguidores de Dayan y de Lucas están prácticamente locos, necesitando que esta noticia sea confirmada porque es un bien para el vallenato. Y pues sí, les quería contar que leí y he escuchado en varias fuentes que Silvestre le va a hacer su despedida a Lucas Dangón en los cumpleaños de un amigo este 12 de junio. Obvio esto va a ser una fiesta privada donde van a asistir muy pocas personas. Todo esto lo leí en la fuente de primera línea, pues deberían seguirla en Instagram y también aparece en Google. Entonces, pues nada, hacerle lo mejor a Silvestre y a Lucas y esperar a ver qué pasa, pero no entiendo por qué tanta demora para dar una noticia que supuestamente ya está más que confirmada por muchos locutores y medios.